40 señores y 40 minutos de este primer tiempo porque ahora estamos, vino Campos con el centro primero para los peinados, le da gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Nacional, Nacional, Nacional Vergesio GOOOOOOOL Nacional señores, cuando no el capitán que aparece en el primer palo para peinar el centro que vino de la punta izquierda, levantó Campos la cabeza, la pone Vergesio, en el primer palo para mandarla al fondo del arco gol de Nacional gol de Gonzalo Vergesio uno para el bolso cero para el depo en el gran parque central GOOOOOOOL GOOOOOOOL no hay que nombrarlo para saber que está segunda pelota que toca vergesio pero lo importante para Nacional es que esa segunda pelota terminó en el fondo de la red así es el goleador no había tenido participación pero llega a un centro al primer palo y el cabezazo de Vergesio para que Nacional abra la cuenta en un partido en el que no había ideas que era cerrado pero si está Vergesio para Nacional es casi un gol por juego el capitán abre la cuenta pasa a ganar el bolso FUTBOL POR CARVE buscando la quinta amarilla Corujo el abrazo ahora entre Conequi y Vergesio ambos argentinos abrazo muy efusivo en la mitad de la cancha cuando se va a tirar va el tiro libre por Deportivo llegará el centro mira Ramos para acá bien Cantegras sacando la pelota hacia un costado buscar Androf Fernández por izquierda pica Cándido por izquierda pica Cándido por izquierda pica Cándido mire Forrández va para Cándido 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 Forrández otra vez al arco que golazo ¡Gol! Nacional 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 Leandro Fernández ¡Gol! De Nacional señores Leandro Fernández yo le decía pica pica iba iba Cándido que tenía campo Leandro Fernández entregó a Camilo Cándido Cándido avanzó lo vio otra vez por el medio solo a Leandro Fernández que casi que es la zona de la medialuna del Deport apuntó al ángulo superior izquierdo de Cardoso y allí la colocó en el arco de la Ramporte allí pone el segundo Nacional ahora más tranquilo Capucho dos para Nacional cero para Deportivo Maldonado Leandro Fernández el autor de gol ¡Golazo! De Cololo y era lo que podía pasar que Deportivo dejara espacio y en la Contra Nacional liquida el partido la empezó Cantera rechazando en el área la siguió Fernández el toque para Cándido de evolución de primera y un golazo inatajable imposible para el arquero el dos a cero que sentencia el partido en el Parque Nacional del Deport Fútbol por Carve 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 Fútbol por Carve